Amigos televidentes, esta vez desde el Distrito de Salud con su director, es importante que sepamos cómo va caminando el tema de los quirófanos, que ha sido una estancia en la que el paciente, sobre todo, ha requerido de este tipo de ayuda y obviamente nuestras autoridades, en este caso el director ha venido trabajando este tiempo para que pasen los días y digamos que a paso acelerado y a la gente quiere este importante servicio. Director, ¿cómo va el tema? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a nuestros ciudadanos. Sí, seguimos como te habrás dado cuenta, seguimos avanzando. Estamos en la etapa final prácticamente de la culminación de los quirófanos y los equipos están llegando para, de esta manera, pues ya ir brindando posteriormente con las pruebas que se deben realizar, las atenciones oportunas a nuestros pacientes. Director, ¿qué es lo que específicamente faltaría para que a lo mejor en los próximos días ya el Valle del Quijos reciba esta buena noticia? Bueno, estamos, nos están entregando la manejadora como tal de gases que tiene que ver con todo el sistema que interviene dentro de los quirófanos. Además de ello, se van a instalar los equipos en la parte interna y posteriormente, como digo, se realizarán las pruebas respectivas para su funcionamiento. ¿Instalaciones internas, externas? ¿Podríamos hablar de que todo está listo? Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Estás finiquitando, complementando eso? Estamos avanzando como tal. Hemos venido encontrando ciertos problemas que se han presentado referente al tema eléctrico, pero lo estamos solventando, estamos haciendo las gestiones respectivas y pues con mucho gusto después les invitaremos incluso a ustedes para que nos acompañen en el auto de inauguración como tal está ahora. ¿Habido dificultades en el tema económico, por ejemplo? ¿Técnico? No, bueno, como nosotros encontramos el proyecto como estaba, se ha gestionado para conseguir incluso mayor presupuesto. La cuestión más bien ha sido técnica tal vez en cuanto a lo eléctrico que se refiere, ¿no? Pero sin embargo, estamos en ello, estamos trabajando para eso, para que en el menor tiempo posible pues podamos ya contar con el servicio de los quirófanos y se puedan realizar todas las cirugías necesarias. Podríamos mencionar, director, de que esta es una noticia de alguna manera tranquilizadora para la gente porque a veces cuando las circunstancias sí lo quiso, han tenido que tener pasos para Atena y otras ciudades. Sí, por supuesto, bueno, no tranquilizadora, pero por lo menos da en cierta forma como tal la seguridad de que estamos trabajando, de que seguimos continuando con lo que nos hemos propuesto y sí, ventajosamente esto nos permite también ahorrar un ahorro económico en los recursos que se invierten, pues al momento de la movilización. El tema de las movilizaciones. Exacto, entonces de esta manera nos permite solventar, claro, cabe indicar de que nosotros somos un hospital básico y por ende habrá enfermedades, habrá patologías que necesariamente habrá que salir con el paciente. Exacto. Hay que aclarar esto porque de pronto pues se puede tomar de otra forma. Director, gracias por esta información. Amigos televidentes, entonces el tema de los quirófanos están casi casi a punto. Tenemos que esperar un tiempito prudencial, pero esto está caminando. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Es la unidad en sí, la unidad manejadora, lo que me lo estaba explicando la vez pasada, lo que el funcionamiento de este equipo es para abastecer lo que es el aire regularizado que se requieren en los quirófanos para la estabilidad de los pacientes, para lo que es la purificación en sí de todo el ambiente interno de los quirófanos. Adicional a eso estamos con la instalación de lo que son el oxígeno, que va a ser alimentado mediante consolas para los pacientes, a los quirófanos, estamos con el sistema de extracción también que tenemos, que es el mismo funcionamiento. Prácticamente lo que nosotros tendríamos en este, con el complementario de esta situación, es para el avance que le manifestó, un 97% estaríamos. Prácticamente lo que nos faltaría son las instalaciones eléctricas, lo que son brakes, lo que son conexiones internas. Lo que es, si podemos apreciar en la parte de adentro, también lo que le comento, estoy haciendo el mejoramiento de los pisos, ya la preparación de los pisos para instalar el vinil. El vinil se encuentra aquí en la localidad ya, con eso estamos completamente, prácticamente, salimos con la obra, sería en este caso. Lo que son instalaciones luminarias, eso sería un 3% que está, el material está adquirido, todo está adquirido, solo estaríamos a la espera de la disposición que tengamos por parte del minicero, en este caso, eso sería algo para ti. El otro problema que teníamos aquí en la loza, está subsanado, no sé si me le dieron la novedad, ya no creo que tenemos problema de inundación. Se ha hecho un reajuste, un poco feo ha quedado, pero el tema es que tendríamos que buscarle la mejor solución, y esa es la solución que se ha podido percatar en este caso, para poder, no vamos a tener más inconvenientes. Lo que sufrieron en este caso aquí, en la parte de aquí, si acuerdan lo que les había comentado anteriormente, hacer un enmarcado, un cerramiento de malla, porque ese enmarcado nos va a dar protección a los equipos.